Buenas tardes, yo les voy a hablar hoy del tratamiento antiviral de la enfermedad por COVID-19. Cuando uno empieza a tratar este tema, lo primero que aparece es una gran incertidumbre, sobre todo acerca si los tratamientos antivirales realmente tienen alguna efectividad, cuándo indicarlos y en qué paciente indicarlos. En cuanto al tratamiento dirigido a la enfermedad por COVID-19, lo primero que tenemos que decir que es de uso compasivo, off-label o fuera de prospecto, ya que no hay ningún tratamiento que haya sido aprobado hasta el momento ni que haya demostrado realmente efectividad. Hay dos tipos de tratamiento, los antivirales, los que tienen acción netamente antiviral, de los cuales nosotros vamos a hablar de tres fármacos, dos de los cuales tenemos disponibles, como el lopinavir, ritonavir y la cloroquina hidroxicloroquina y otro que es el remdesivir, que es, digamos, interesante analizarlo. Con estos tres fármacos antivirales existe alguna experiencia clínica en COVID-19 y también tenemos otros antivirales que se usan habitualmente en influenza en Rusia y China, pero de los cuales nosotros no tenemos experiencia como el arvidol y el favipiravir. Además, existen tratamientos inmunomoduladores que por el tiempo no los vamos a tratar. Entre ellos tenemos la cloroquina e hidroxicloroquina, que además de tener acción antiviral, tienen una acción inmunomoduladora. Y otros como el tocilizumab, el interferón, los corticoides y recientemente el uso de plasma de convalesciente, que además de tener una actividad inmunomoduladora, parece tener una actividad antiviral importante. Con todos estos inmunomoduladores también hay algún tipo de experiencia clínica limitada en la infección por COVID. En cuanto a la actividad in vitro, hay algunos fármacos interesantes como la nitazoxanida, la teicoplanina y la ivermectina, pero aún no disponemos de suficientes datos clínicos. En esta imagen sacada del llama se observa cómo el virus realiza su ciclo celular y los potenciales sitios de acción de distintos antivirales. En la entrada, un fármaco que se usa en Japón para la pancreatitis, como el camostat mesilato, podría bloquear la entrada. El arvidol también podría actuar en un sitio, en una etapa temprana de la infección. Y principalmente lo que nosotros vamos a ver es la cloroquina, hidroxicloroquina, que puede, al aumentar el pH de los lisosomas, puede evitar la fusión entre el virus y la célula. También podría actuar a nivel de la entrada del virus, glicosilando el AC2 receptor. Y también a nivel del endosoma, cuando se está por liberar, aumentando el pH. Y por otro lado, la hidroxicloroquina tendría una acción inmunomoduladora, que quizás tenga algún efecto beneficioso en esta enfermedad. A nivel de la proteasa del coronavirus, actuarían inhibidores de proteasa, que habitualmente se usan para la infección por el HIV, como el lopinavir y quizás el darunavir. Y a nivel de la RNA polimerasa, RNA dependiente, la ribavirina, el remdesivir y el favipiravir. Por otro lado, también tenemos a nivel inmunomodulador, el tocilizumab y otro anticuerpo monoclonal, como el sarilumab. Antes de pasar a cada uno de los fármacos antivirales, vamos a ver un esquema, un modelo teórico de la evolución de la historia natural del COVID, las fases de la enfermedad por COVID-19, que se ha, de cierta manera, popularizado, en donde se dice que habría una primera fase con una gran actividad viral, luego esa actividad iría disminuyendo y aparecería una respuesta inflamatoria o incluso hiperinflamatoria en los casos graves. Este es un modelo teórico, pero todavía no está claro si esa actividad viral realmente, sobre todo en los casos más graves, va disminuyendo y aparece la respuesta inflamatoria. Hay algunos datos de que esta actividad viral en casos graves sigue siendo muy importante, es decir, que la replicación viral permanece junto con la respuesta inflamatoria. Incluso hay un estudio reciente de autopsias en donde se ve que los pacientes que fallecen siguen teniendo una gran actividad, una gran replicación viral. Entonces, uno podría proponer, y es lo que se dice, que en las fases tempranas habría que indicar tratamiento antiviral, como lopinavir, ritonavir, hidroxicloroquina, citromicina y rendexivir, y probablemente el plasma de convalesciente, y en los estadios más tardíos, cuando hay una respuesta inflamatoria exacerbada, los inmunomoduladores como corticoides y tocilizumab. Lo que no queda claro, cuál es la duración del tratamiento antiviral, ya que si la actividad, la replicación viral continúa en el tiempo, uno tendría que seguir el tratamiento antiviral. Vamos a pasar ahora al primer fármaco, lopinavir, ritonavir, tiene una historia bastante larga en coronavirus, especialmente a partir de la epidemia de SARS en el 2003-2004, ahí se mostró que los coronavirus tienen una proteasa viral, y como lopinavir, ritonavir, es un inhibidor de proteasa, podría usarse para inhibir esta proteasa. Inicialmente se demostró que este antiviral tenía una inhibición efectiva in vitro a dosis habituales, pero con los últimos datos esto no parece ser siempre así. Se ha visto eficacia en modelos animales con otros coronavirus, como el coronavirus que produce el síndrome respiratorio del Oriente Medio, el MERS, en combinación con interferón beta. También se demostró alguna evidencia de eficacia clínica, sobre todo en el SARS-CoV-1, con controles históricos, reportes en MERS, en la profilaxis post-exposición en MERS en la epidemia que ocurrió en Corea del Sur en el 2015, y alguna evidencia clínica limitada que ahora vamos a ver en COVID-19. Existe un estudio randomizado en marcha, el estudio Miracle, en donde se combina lopinavir, ritonavir e interferón beta en la infección por MERS. Cuando uno ve el rol del lopinavir y ritonavir en el tratamiento del SARS-CoV-1, allá por el 2003-2004, se vio que si uno administraba lopinavir y ritonavir junto con ribavirina en forma muy precoz, en dos estudios se demostró que había beneficios clínicos como disminución de la mortalidad, de la progresión a distrés, de la necesidad de rescates con corticoides, de la carga viral y de la necesidad de intubación. Esto generó grandes esperanzas para el tratamiento de la enfermedad por COVID-19, ya que el SARS-CoV-2 tenía cierta similitud al SARS-CoV-1, pero cuando empiezan a aparecer los estudios del uso del lopinavir y ritonavir en la enfermedad por COVID-19, no cumplió por lo menos por ahora las expectativas que teníamos. Así, un estudio realizado en China, randomizado, abierto con casi 200 pacientes con neumonía grave, en donde 99 pacientes recibieron lopinavir y ritonavir y el resto control, con un inicio de tratamiento relativamente tardío, alrededor de 13 días de iniciado los síntomas, no se encontraron diferencias ni en la mejoría clínica, ni en el clínica respiratorio, ni en la mortalidad global. Si bien, viendo los números, la mortalidad con lopinavir y ritonavir fue algo menor que los controles, no se logró una significación estadística. También se vio que los pacientes que iniciaban el tratamiento en forma más precoz, antes de los 12 días, había una disminución un poco mayor de la mortalidad, pero no estadísticamente significativo. Lo que sí se vio es que con la rama que tenía lopinavir y ritonavir mostraba mayores reacciones adversas gastrointestinales y hasta un 14% de suspensión. En conclusión, este estudio no demostró beneficios del lopinavir y ritonavir con respecto al control, al tratamiento estándar. Luego aparecen varios estudios, hay que recordar que muchos de estos estudios aún no han sido publicados, están en forma en preprint, todavía no han sido revisados por pares, pero es interesante mostrarlos para ver la performance del lopinavir y ritonavir en la práctica clínica, en la vida real, en el tratamiento de esta enfermedad. Fíjense, un estudio que es el helacoi, que no mostró diferencias con respecto al arvidol, y tampoco ni en la clínica, ni en la tomografía, ni a nivel virológico, y los otros estudios mostraron algo similar, es decir, no hay resultados concluyentes. Solamente este último estudio muestra que, otra vez, si se administra lopinavir y ritonavir en forma precoz, probablemente se logre un mayor clínica viral. Si uno va a usar lopinavir y ritonavir, en cuanto a la seguridad, ha sido un tratamiento relativamente bien tolerado en la infección por VIH, donde se ha usado durante muchos años, y sus reacciones adversas son principalmente gastrointestinales, hasta un 30% de los pacientes sobre todo pueden tener diarrea, náuseas y bontos, y esto ha sido reportado en el tratamiento para COVID-19. También puede haber aumento de transaminazas, eso lo estamos viendo, pancreatitis, trastornos del medio interno, sobre todo por la diarrea que puede producir, eso también lo estamos observando en COVID. Puede prolongar el QT y en tratamientos prolongados parecería haber un aumento del riesgo cardiovascular. Recordar que es un potente inhibidor de citocromo P450, por lo cual hay múltiples interacciones que hay que observar y evaluar. ¿Por qué lopinavir y ritonavir no cumple por ahora las expectativas que teníamos con el SARS en el 2003? Una de las probables razones es que el lopinavir y ritonavir probablemente produzca una división débil de la proteasa del SARS-CoV-2. Esta proteasa es una cistein proteasa y es distinta de la proteasa del VIH que sí inhibe el lopinavir y ritonavir que es un aspartato proteasa. Y fíjense que la concentración efectiva 50 varía mucho y las concentraciones séricas clínicamente alcanzables con lopinavir y ritonavir pueden estar por debajo de esa concentración efectiva. Por otro lado, un estudio de Janssen sobre un fármaco muy emparentado con el lopinavir, como el lopinavir, que también es un inhibidor de proteasa, no mostró actividad significativa contra el SARS-CoV-2. Probablemente también la razón es que la proteasa extinta y el rendecivir, que es el fármaco control, sí mostró una importancia. Y por otro lado, el lopinavir y ritonavir en SARS-1 mostró eficacia, pero siempre asociado la ribavirina. Se piensa que la ribavirina ejercía un efecto sinérgico con el lopinavir y ritonavir. Y nosotros estamos usando el lopinavir y ritonavir en COVID solo. Entonces, ¿cuál es el nicho actual del lopinavir y ritonavir en COVID? ¿Cuál es la esperanza de seguir usando este fármaco? Una de ellas es el tratamiento precoz, iniciarlo antes de los 10 días, y otro usar otro fármaco que provea una acción sinérgica como el interferón. Más aún, el estudio Solidaridad, que es un estudio que se va a hacer aquí en la Argentina, una de las ramas combina lopinavir y ritonavir e interferón beta. Ahora pasamos al segundo antirretroviral, que es el que más ha generado controversias a nivel mundial acerca de su uso en COVID-19, que es la cloroquina y la hidroxicloroquina. Se ha demostrado que estos fármacos inhiben el SARS-CoV-2 in vitro a concentraciones clínicamente alcanzables, con un mecanismo de acción que parece ser múltiple. Podrían actuar a nivel del receptor para COVID-19, el AC2, alterando su glicosilación, aumentando el pH de los endosomas y con esto afectando la fusión del virus a la célula, y ejerciendo una acción inmunomoduladora antiinflamatoria. Esta acción se ha demostrado en el uso de hidroxicloroquina en enfermedades autoinmunes como en el glucus eritematoso sistémico, en donde se usa hace mucho tiempo y tiene mostrada eficacia clínica. ¿Usar cloroquina o hidroxicloroquina? Bueno, actualmente se está prefiriendo usar la hidroxicloroquina, ya que tiene un mejor perfil de seguridad, menores interacciones y mayor potencia in vitro que la cloroquina. En esta imagen mostramos los múltiples sitios de acción de la cloroquina y hidroxicloroquina a nivel del receptor, aumentando el pH a nivel de los lisosomas y evitando la fusión del virus con la membrana y la liberación del mismo acitoplasma, cuando ya el virus está por salir de la célula al aumentar el pH en el litosoma del Golgi, también inhibiendo la liberación, y por múltiples mecanismos aún no bien dilucidados, la hidroxicloroquina y la cloroquina tendrían una acción inmunomoduladora potencialmente útil en esas fases inflamatorias o hiperinflamatorias del COV. Otro mecanismo alternativo se ha publicado recientemente, este es un modelo teórico, en donde se dice que el SARS-CoV-2 en realidad se uniría en forma bastante débil al receptor de angiotensina y lo que haría es unirse a través de ciertas proteínas a la hemoglobina, disociar el hierro de la porfirina atacando la cadena beta-1 de la hemoglobina, esto llevaría a una menor capacidad de transporte de la hemoglobina de oxígeno y dióxido de carbono, ejerciendo un efecto tóxico en el pulmón y produciendo infiltrados en vidrio esmerilado y alterando el anabolismo de la hemoglobina. Esta teoría también intenta explicar por qué los diabéticos tienen peor evolución, ya que tendrían una hemoglobina ya de por sí alterada y además podría explicar algunos parámetros de laboratorio como que se han visto en alguna serie de casos como disminución de la hemoglobina y el aumento de la ferritina que según esta teoría sería para capturar iones de hierro libre. Como sabemos la cloroquina en malaria actúa interfiriendo en la utilización de la hemoglobina por el parásito y se cree, y este modelo propone que la cloroquina y la hidroxicloroquina actuarían de esa manera, inhibiendo la unión del sarcov2 a la hemoglobina. También aquí se propone que el fabipiravir actuaría de forma similar, actúan uniéndose a las porfirinas y evitando que el virus entre a la célula asociado a las porfirinas. Es un modelo teórico, todavía no hay ninguna implicancia clínica de esto, pero es una línea que uno debería por lo menos seguir. ¿Cuál es la experiencia clínica? Toda la historia de la cloroquina y la hidroxicloroquina comienza cuando en un informe de China habla de que 10 hospitales usaron la cloroquina en más de 100 pacientes y fue superior a los pacientes que no la recibieron en cuanto a inhibir la exacerbación de la neumonía, mejorar las imágenes pulmonares, acortar la duración de la enfermedad y promover la negativización de la carga viral. Refirieron que era bien tolerada y tal es así que en los consensos de expertos en China propusieron usar cloroquina, sulfato. Recuerden que la dosis de cloroquina se calcula en forma de sulfato y no hay que confundirlo con la dosis en base. Siempre cuando uno da cloroquina debe dar dosis de sulfato. Entonces uno da 500 miligramos en dosis de sulfato cada 12 horas por 10 días en neumonía de cualquier gravedad y sin contraindicaciones. Esta recomendación aparece en el consenso de China hacia febrero del 2020. De pronto aparecen múltiples estudios para evaluar la utilidad de la hidroxicloroquina. Yo les voy a ir mostrando primero los estudios positivos y luego los negativos. Un primer estudio realizado en China sobre 62 pacientes en donde fueron tratados con hidroxicloroquina sulfato en 31 pacientes versus 31 pacientes en control con neumonía leve en donde se vio que el grupo que tenía hidroxicloroquina evolucionaba clínicamente más rápidamente y en forma más favorable con mejoría de la tomografía y los pocos pacientes que progresaron estaban en el grupo control. Y en este estudio se hace una observación muy interesante. En este hospital de Wuhan tenían en seguimiento regular 80 pacientes con lupus en tratamiento crónico con hidroxicloroquina y ninguno desarrolló COVID-19. Y esto abre una línea de observación por lo menos interesante para ver si los pacientes con lupus u otras enfermedades autoinmunes con tratamiento crónico con hidroxicloroquina estarían de alguna manera protegidos. Esto habría que seguir en el estado. Luego hay un pequeño estudio de cloroquina versus lupinavir y caravir en donde la cloroquina mostró alguna ventaja aunque son pocos pacientes y la cloroquina se inició significativamente más temprano que el lupinavir y caravir. Luego aparecen los estudios realizados en el Instituto Universitario de Marsella en el Instituto de Infecciones en que primero aparecen, son estudios que yo no los quería llamar Marsella 1, 2 y 3. Primero aparece un pequeño estudio de 36 pacientes realizado por Botred, Raúl y colaboradores en donde a 20 pacientes les administraron hidroxicloroquina 200 miligramos cada 8 horas por 10 días y en 6 de ellos agregó aciclomicina 500 miligramos el primer día y 250 miligramos el día por 4 días y con 16 pacientes que se negaron a recibir esta medicación y actuaron como controles. La mayoría de estos pacientes fueron cuadros leves y lo que se vio es que había un PCR negativo con hidroxicloroquina mucho mayor que con el control y cuando se usaba en los pocos pacientes que se asoció a acitromicina la negativización del PCR al día 6 fue mucho más marcada. Este estudio fue muy criticado por la poca cantidad de pacientes la falta de un grupo de control pero bueno, es un estudio que se publica en el contexto de una pandemia y si bien tiene muchos sesgos no sirve para disparar otros estudios o disparar líneas de investigación más grandes o más adecuadas. Pronto, este grupo publica su experiencia con 80 pacientes tratados al menos durante 6 días con la combinación de hidroxicloroquina y acitromicina la mayoría tenían neumonía pero eran cuadros leves y otra vez vieron una muy buena evolución clínica solo 3 pacientes requirieron terapia intensiva muy baja mortalidad y lo que es más llamativo es que el PCR fue negativo al octavo día en la mayoría de los pacientes y el cultivo viral creo que esto es uno de los pocos estudios que analizan el cultivo viral con el tratamiento fue negativo al día quinto prácticamente en más del 97% de los pacientes. Rápidamente aparece otro estudio que es el estudio de Marsella 3 que por ahora está solamente en la página del Instituto Mediterráneo en donde analizan 1061 pacientes 44% con comorbilidades con un tiempo muy precoz de inicio de tratamiento entre 4 a 6 días y lo que ven es que hay una cura virológica muy importante al día décimo y todos los pacientes tenían cultivo negativo el día quinto. Pocos pacientes evolucionaron mal y la mortalidad fue muy baja aquí les muestro 0,43% esto es en el abstract en el estudio que ya está en la página muestra una mortalidad de 0,75% igual es muy baja y esto fue mayor en pacientes de edad avanzada los que tenían peor evolución tenían más de 70 años un escor de gravedad mayor bajos niveles de hidroxicloroquina y uso de ciertos antipertensivos y la mortalidad fue significativamente menor en pacientes que recibieron al menos 3 días de tratamiento incluso en el artículo completo comparan su mortalidad con otras regiones del sur de Francia que no usan hidroxicloroquina y acitro y ellos ven que la mortalidad en esas regiones es mucho mayor que en el hospital donde ellos usan hidroxicloroquina y acitro y un dato importante que ninguno de los tres estudios observaron toxicidad cardíaca rápidamente ellos publican también un estudio en vitro en donde demuestran la acción sinérgica sobre el virus de hidroxicloroquina y acitro todo esto genera otra vez una gran controversia y aparecen rápidamente otros estudios que no hallaron los resultados tan positivos como el grupo de Marseilla rápidamente aparecen varios estudios negativos sobre hidroxicloroquina que no pueden reproducir los resultados positivos que consiguieron el grupo de Marseilla fundamentalmente los estudios realizados en el norte de París en el norte de Francia en París en donde no se mostró beneficios sobre la vida ideal también en otro estudio realizado también en Europa no demostraron diferencias clínicas de beneficios clínicos incluso en algunos pacientes se tuvo que suspender el tratamiento por prolongar el QT un estudio en China tampoco demostró diferencias en el viral y un estudio reciente con una importante cantidad de pacientes en el Instituto de Veteranos Hospitalizados con COVID-19 se vio que no había diferencia en mortalidad ni en la ventilación mecánica e incluso encontraron una mayor mortalidad en el grupo que recibió hidroxicloroquina entonces hay mucha discusión sobre los verdaderos beneficios de la hidroxicloroquina y todavía debemos esperar estudios randomizados para poder contestar esta pregunta con certeza ahora si nosotros usamos cloroquina e hidroxicloroquina ¿qué tenemos que tener en cuenta acerca de su seguridad? que en general ha sido bien tolerada sobre todo en tratamientos cortos los que lo hemos usado en malaria y los reumatólogos que lo usan y usan hidroxicloroquina en el lupus hablan de un muy buen perfil de seguridad con algunos trastornos gastrointestinales la toxicidad importante de la hidroxicloroquina es sobre todo en tratamientos prolongados con toxicidad retenida y cardíaca recuerdan las interacciones ya que es un inhibidor del citocromo P450 y sobre todo la prolongación del QT cuando usan otros fármacos que prolonguen las contraindicaciones no deben usarla si el QT corregido basal es mayor de 500 milisegundos y tiene otras contraindicaciones otras situaciones clínicas menos frecuentes recuerden que se puede dar en el embarazo y hay que estar atento a no administrar dosis muy altas de hidroxicloroquina no dar dosis mayores que las recomendadas ya que fíjense en este estudio realizado en Brasil en Manaus en el estudio cloro COVID-19 la rama que tenía altas dosis de cloroquina un gramo de sulfato cada doce es decir el doble de la dosis recomendada debió ser suspendido por mayor mortalidad aparentemente por no sé no queda en claro por qué cuál fue la causa de la muerte pero probablemente haya sido una causa hormógena una causa cardíaca por eso hay que tener cuidado con las dosis que uno usa de cloroquina y de oxicloroquina ahora si uno decide usar droxicloroquina y acitromicina que son dos drogas que prolongan el QT ¿qué es lo que debemos hacer? lo que recomienda el Colegio Americano de Cardiología es valorar el riesgo es probable que el beneficio sea mayor que el riesgo en tratamientos muy cortos de 5 a 10 días pero hay que tener cuidado porque fíjense en este estudio de los pacientes tratados con iloxicloroquina y acito por COVID-19 en Nueva York un 11% prolongó el QT y el mayor riesgo era si tenían insuficiencia el QT basal aunque era normal cuando era normal era un pobre predictor así que a pesar de tener un electrocardiograma normal al inicio hay que seguir monitoreando de cerca a los pacientes ¿y qué paso seguir antes de indicarlo? primero evaluar si podemos discontinuar todas aquellas drogas no esenciales que prolongan el QT hacer un electrocardiograma corregir corregir todos los trastornos hidroelectrolíticos sobre todo la hipocalemia y la hipomagnigemia evaluar la función renal y hepática los pacientes que tienen alteración de la función renal y hepática tienen mayor riesgo de toxicidad por las drogas si está disponible consultar la cardiología evaluar el riesgo de prolongación del QT hay un score que presenta la sociedad en el colegio americano de cardiología que es el score en pacientes que puedan ser hospitalizados y monitoreados esto es en principio ¿no? ¿cuándo no administrarlo? ¿cuándo estaría contraindicado? si hay un síndrome de QT prolongado obviamente si el QT corregido basal es mayor de 500 milisegundos o si uno tiene un score de riesgo muy alto y no hay posibilidad de realizar un monitoreo ya sea con electrocardiograma o telemérico antes de administrar la opinavir o hidroxidroquina o los dos juntos o junto con la citromicina uno debe evaluar las interacciones farmacológicas y antes de administrarlo en forma cuñadosa acá les muestro dos páginas en internet donde ustedes lo pueden consultar y deben evaluar esto cuidadosamente antes de indicarlo y vamos a pasar al tercer fármaco que es el Remdesivir que es un fármaco que no tenemos disponible que todavía no está aprobado para ninguna indicación pero que existen algunos datos que podría cambiar esta marea tan adversa que nosotros vemos en los pacientes graves en terapia intensiva no sé si lo vieron pero un estudio de Nueva York mostró que los pacientes en terapia intensiva que requerían ventilación mecánica tenían una mortalidad altísima del 88% de forma similar en China los que se hicieron en terapia intensiva los pacientes ventilados tenían una mortalidad entre el 50% 65% entonces el Remdesivir es un fármaco prometedor porque parece tener una potente actividad in vitro contra SARS-CoV-2 y estos también se han demostrado beneficios en estudios en monos tanto a nivel clínico como en disminución de la carga viral pulmonar una situación interesante es que en este estudio de macacos de monos disminuía la carga viral pulmonar pero no tenía efectos sobre la replicación en vías aéreas superiores y este es un parámetro que habría que estudiar hay un ensayo clínico en Wuhan con bastantes pacientes que los datos van a estar pronto aparentemente los datos preliminares no son muy alentadores pero bueno habrá que ver en detalle el estudio lo que sí está publicado es un estudio de uso compasivo de Remdesivir sobre 61 pacientes en el hemisferio norte en varios países pacientes que estaban graves con casi un 60% de ventilación mecánica un 8% con oxigenación extracorpórea eran pacientes que iniciaban el tratamiento en forma bastante tardía y sin embargo 12 días sin embargo hubo resultados que son bastante desesperanzadores un 57% de los pacientes lograron ser extubados la mortalidad fue vasta un 18% en ventilación mecánica recuerden como dijimos la mortalidad habitual de estos pacientes sin ningún tipo de tratamiento es de 50% a 90% prácticamente acá la mortalidad fue solo del 18% los adultos mayores y los que estaban en insuficiencia renal respondieron menos y si bien hubo muchos eventos adversos un 60% solo hubo un 8% de discontinuación es decir Remdesivir es un fármaco prometedor sobre todo para los casos graves críticos que están en terapia intensiva y tenemos que esperar más datos de estudios de la mayor envergadura ahora si vamos a usar estos antivirales ¿cuáles son los esquemas terapéuticos recomendados por ahora? el lopinavir y ritonavir se usa en comprimidos de 250 miligramos es decir que se da 400-100 miligramos cada 12 horas es decir dos comprimidos cada 12 horas pero en los ventilados los comprimidos no pueden triturarse y se debe administrar jarabe la dosis es de 5 mililitros por sonda nasogástrica cada 12 horas recordar usar sondas de silicona y PVC ya que el poliuretano no debe usarse porque es incompatible con el jarabe la duración de tratamiento es entre 10 y 14 días nosotros vemos que ya los 10 días hay importantes reacciones adversas que hacen que uno no pueda seguir el lopinavir y ritonavir sobre todo gastrointestinales diarrea y hipocalipsis la cloroquina la dosis siempre hay que indicar el sulfato es de 500 miligramos cada 12 horas y en el estudio solidaridad se propone hacer una carga de 1000 miligramos en la hora 0 1000 miligramos en la hora 6 y luego 500 cada 12 horas la hidroxicloroquina hay distintos temas terapéuticos el primero que vemos aquí está basado en un estudio farmacocinético y recomiendo una carga el primer día de 400 miligramos cada 12 horas y luego 200 miligramos cada 12 horas en el estudio de Raúl y Lotriet ellos usaron 200 miligramos cada 8 horas basándose en la experiencia en el tratamiento de la fiebre Q es decir de la infección por coxielabugneti más acitromicina y el estudio solidaridad propone una carga de 800 miligramos en la hora 0 800 miligramos en la hora 6 y luego 200 miligramos cada 12 horas todo esto por el promedio en la vida el Remdesivir se administra por vía endovenosa es el único farmacantiviral que tenemos por vía endovenosa de ahí la potencia y la utilidad antirapotensiva una carga de 200 miligramos en 30 a 60 minutos y luego 100 miligramos día por día aquí les muestro un estudio recientemente publicado acerca de cuál podría ser la mejor dosis en terapia intensiva acá se estudia un modelo farmacocinético en donde se estudian pacientes que están críticos en ventilación mecánica muchos en falla renal muchos obesos y en donde se busca una concentración valle de 1 a 2 miligramos por litro cuando la concentración activa de SARS-CoV-2 se piensa que es entre 0 a 3 y 2 y la mejor dosis aparentemente como lo ven aquí que mantiene las concentraciones terapéuticas sería usar en terapia intensiva 800 miligramos de carga el primer día y 200 miligramos cada 12 horas por segundo dicen las guías bueno las guías de Argentina e internacionales dicen que los pacientes con enfermedad leve y sin factores de riesgo de progresión no deberían tratarse en principio y los que tienen enfermedad leve moderada con factores de riesgo o enfermedad grave podría usarse el opinavir y tonavir o el oxicloroquina o combinarlos esto no está claro cuál sería la ventaja de cada uno por separado combinarlos y en los pacientes críticos algunas guías dicen que considerar si está disponible el remercibio cuál es la propuesta de nuestra sala en el hospital Muniz es una propuesta no una guía ya que no existe suficiente evidencia para hacer una recomendación fuerte pero nosotros consideramos que hay que cumplir algunos pasos primero confirmar el COVID-19 nosotros a los pacientes con neumonía primero iniciamos tratamiento para neumonía grave de la comunidad con antibióticos y esperamos la confirmación por ahora en nuestro hospital la confirmación la hacemos bastante rápido en menos de 24 horas luego pedimos un té rápido para VIH ya que si decidimos iniciar lo peinavir y tonavir debemos saber si el paciente tiene VIH o no luego vemos si hay gravedad o riesgo de progresión si hay interacciones o contraindicaciones medimos el QT generalmente lo hacemos por telemetría en un monitor pero se puede hacer por electrocardiograma pedimos el consentimiento informado y informamos al comité de ética ya nuestro comité de ética ha dado una opinión favorable acerca del uso compasivo o flábil de estas drogas y luego evaluamos y iniciamos el tratamiento según riesgo y que esquemas de tratamiento usamos bueno en pacientes con cuadros leves en pacientes menos de 60 años sin comorbilidad sin laboratorio de riesgo y una radiografía de tórax normal hacemos tratamiento sintomático pero evaluamos cuidadosamente la progresión si hay riesgo de progresión es decir si el paciente es mayor de 60 años si hay una comorbilidad si desatura si tiene radiografía con infiltrados si está taquimleico taquicárdico o tiene un laboratorio de riesgo iniciamos tratamiento generalmente o lopinavir ritonavir o hidroxicloroquina más acitromicina y cada vez estamos considerando más el tratamiento combinado porque estamos viendo que aquellos pacientes con riesgo de progresión pueden ir rápidamente hacia los cuadros graves con criterios de neumonía grave o distrés en donde decidimos usar en general los tres fármacos lopinavir ritonavir hidroxicloroquina y acitromicina ahora ¿qué evidencia existe acerca de esto? la evidencia tanto de lopinavir ritonavir como hidroxicloroquina es muy baja tal es así que las recomendaciones de un panel de experto del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos refiere que hay insuficientes datos para recomendar cualquier fármaco prácticamente nitroquina y hidroxicloroquina rendecivir los inmunomoduladores como tocilizumab y el plasma de convalesciente no recomiendan la hidroxicloroquina y la acitromicina por su toxicidad salvo en estudios clínicos y no recomiendan el lopinavir y el ritonavir por los datos clínicos y la evidencia entonces cuando uno arma esta clase bueno a veces uno cierra los ojos y ve como que para el tratamiento antiviral tenemos una noche que es muy oscura y aparecen como en esta cuadra Van Gogh de la noche estrellada aparecen algunas estrellas que disciplinan que puede ser alguna luz alguna esperanza como el de hidroxicloroquina el lopinavir y el tonavir el remdesivir pero todavía no podemos decir que esto pueda iluminarnos un poco el camino entonces lo que nosotros consideramos necesitamos son datos series de casos estudios observacionales y sobre todo estudios clínicos a gran escala y es una buena noticia que pronto se va a iniciar en otro país el estudio de solidaridad que va a incluir en las ramas tanto en las ramas de tratamiento lopinavir y tonavir con interferon beta hidroxicloroquina o cloroquina y también remdesivir y todo esto va a ser muy útil para responder a estas preguntas como necesitamos datos nosotros les vamos a presentar nuestra experiencia que no es muy grande pero bueno son 19 pacientes muchos con comorbilidades un paciente que está crítico hemos usado lopinavir y tonavir solo a veces asociada hidroxicloroquina y en algunos casos estamos usando la triple terapia es decir lopinavir y tonavir hidroxicloroquina y acitromicina son pocos pacientes para sacar alguna conclusión de la eficacia pero les quería mostrar también que los hisopados en las ofarigias de control fíjense en rojo están los que persisten positivos y en verde los que se negativizan fíjense que muchos de los pacientes en horocontratamiento persisten los PCR positivos no podemos saber si esto está viable es decir que solamente son genes o proteínas o genes que uno determina y que no está estable pero uno se pregunta aquí si hay algún tipo de replicación viral persistente sobre todo en las fases críticas que hacen que uno no pueda negativizar el PCR y otro segundo dato es que nosotros hemos tenido en general buena tolerancia en los fármacos no hemos visto arritmias graves sin intolerancia digestiva sobre todo por lo que navir y caravir y diarrea y el paciente crítico tuvimos que suspenderle hacia el día 10 el tratamiento por hepatotoxicidad finalmente les voy a mostrar dos casos clínicos para mostrar un poco todo esto que estuvimos hablando uno es un paciente que tenemos internado en la terapia intensiva del hospital que ingresa con una placa normal pero tenía factores de riesgo de progresión como obesidad hipertensión asma a este paciente se le inició lopinavir ritonavir hidroxicloroquina y exitomicina y hacia el día 8 empeora con progresión de la placa con esos infiltrados en la tomografía hemidratenilado beriféricos tan sugestivos de COVID se le hizo de cúbito prono ya que días después requirió ventilación mecánica se le hizo un perdón un estima corto de metilcremisolona a bajas dosis se le inició también heparina bajo peso muscular y se que tuvimos reacciones adversas por lo cual hubo hematulia que tuvimos que suspender la heparina hepatotoxicidad por lo cual suspendimos el fármaco el suspendimos el tratamiento antirretroviral igualmente el paciente siguió progresando y a los 13 días del cuadro clínico seguía con 13 repositivas pudimos hacerle una estimación de la carga viral es decir el CEP que fue bajo y esto habla menor de 34 y esto habla de alta carga viral es decir que si bien puede existir una tormenta de citoquinas o una respuesta hiperinflamatoria si yo creo que en estos casos críticos también coexiste una tormenta viral que desgraciadamente todavía no hemos podido controlar y quizás el uso de plasma de convaleciente sea una esperanza o en regresar aquí vemos otro caso clínico que es un paciente de San Nicolás que gentilmente la doctora la infectóloga de ese lugar la doctora Daniela Art pasó los datos es un paciente que se hace el diagnóstico al sexto día de evolución se le pone tratamiento otra vez lopinavirritonavir hidroxicloroquina y azitromicina este paciente presentaba pocos infiltrados y fue aumentando todos los parámetros de inflamación fue evolucionando desfavorablemente a pesar de que se le hizo un curso corto de metilfenisolona se le administró el parime de bajo peso molecular se debió suspender lopinavirritonavir por muchos trastornos hidroelectrolíticos y diarrea siguió con hidroxicloroquina el día 21 se le hizo una infusión de tocilizumab y desgraciadamente fallece al otro día y lo que se ve al día 21 es que el PCR seguía positivo esto nos hace sorprender que la replicación viral seguía activa y además fíjense como la radiografía la tomografía había entregado entonces una conclusión corta es que en el COVID-19 no solo debemos considerar lo que podría ser una tormenta de citotinas pero si no también en los casos graves la tormenta viral la replicación viral no controlada que todavía no podemos tratar adecuadamente quiero agradecer a todo el personal de la sala 1, 2 y 3 del Hospital Munique en donde trabajo y muchas gracias a todos por escucharme y igual nos vemos para las preguntas y los aportes y los aportes muchas gracias y los aportes los aportes